Muy buenas, Cabernícolas. Vamos a encender hoy unas pastillas juntos después de ocho días, creo, sin dar señales de vida. Bueno, han sido unos días de mucha faena, ahora os cuento un poquito. Además, he pasado una faringitis que me ha tenido un poquito fuera de cobertura y también quiero deciros que tengo un nuevo integrante en la familia, que ahora al final del vídeo os voy a poner un par de fotitos y os voy a enseñar su cueva. El integrante de la familia, que estos días me ha tenido súper ocupado dando biberones y limpiándole el culete, no es un niño, por si alguno tiene alguna duda, es un pequeño gatito que estaba abandonado con dos semanas, que a partir de ahora, a medida que vaya creciendo, pues seguramente muchos de los vídeos lo veáis por aquí porque está hecho un fiera y parece ser que le gustan las motos, como no podría ser de otra manera. Se llama albóndiga, os lo presentaré al final del vídeo y deciros que entre la faringitis albóndiga, que era un gatito abandonado, el pobre, lleno de chinches, de pulgas, que se ha desparasitado, se ha llevado al veterinario y se está cuidando y queriendo mucho, mucho, todas esas cosas. También que hemos tenido la Vogue 900 SX ya por última vez y hemos hecho un vídeo de verdad, que teníamos anteriormente, pues era un vídeo, una pequeña toma de contacto y ya, pues por fin hemos terminado todo el trabajo de grabación con ella y ahora, pues lo que viene es un trabajo de edición para el siguiente vídeo. Una vez que se termine eso, pues ya terminaremos la historia de la 900 DSX dándole colofón con un vídeo en directo, haremos un directo en el que sacaremos tanto Agustín, que está ahora mismo por cierto grabando, como yo, las conclusiones finales de la moto y además interactuaremos con ustedes, ¿vale? Para que nos preguntéis qué dudas, qué nos ha parecido bien, qué mal, para que en definitiva lo que se nos quede en el tintero, en esas impresiones finales que vamos a dar en directo con vosotros, se complemente por supuesto con esa retroalimentación que siempre decimos que tenemos en la cueva y que entre todos pues iremos lógicamente aportando todos los datos, tanto ustedes a nosotros como nosotros con vosotros. Y luego, Agustín, vente por aquí, pues os voy a enseñar un poquito los siguientes proyectos, ya que estamos empezando. El primer trabajo será este, que ahora os lo enseño cuando venga y si os venís por aquí, aquí tenemos todavía más faena, en la que yo quiero enseñar más o menos las cositas que nos quedan por delante. Después del trabajo que os voy a presentar ahora, tenemos pendiente una Genesis de un buen amigo de 600 centímetros cúbicos que lleva en mi casa un año pendiente de que le haga una restauración completa de mecánicas, chasis, pintura, absolutamente todo, para la cual compré una donante. Otra Yamaha Genesis 600 que de las dos haré una y será un trabajo de restauración profundo que seguramente nos lleve un montón de episodios, un montón de trabajo donde juntos disfrutaremos de un montón de cosas que tenemos que hacerle que nos va a doler la cabeza, pero que sin duda pues vamos a disfrutar de su trabajo. Eso será el siguiente, pero es el siguiente del siguiente. Acompáñame por aquí porque el siguiente trabajo está ahí, tapado, y es, no os asustéis mucho de cómo está, pero es una Kawasaki 636 modelo 2013, con permiso, que no quiero que os suene mucho esto, que es de un buen amigo mío que quiere, él ya estuvo manipulándola, porque bueno, tuvo una caída pequeña lateral saliendo del garaje, por ese lado, tiene un toquecito, pero él ya estuvo manipulando y le dije, además se llama como yo, se llama Javier, le dije, Javi, tocayo, no toques más, déjala así y tráemela. Este será el siguiente trabajo que veréis en la cueva en cuanto que terminemos los vídeos de edición y consistirá en transformar una moto de calle a una moto de circuito. Para ello, bueno, ya le hemos colocado aquí la carcasita de fibra sobrepuesta, simplemente para ver si asentaba, voy a ver si soy capaz de quitarla y os enseño que el depósito es de chapa, está debajo, en fin, ya entraremos en detalles de todo esto. Dando ya una pequeña pincelada, los carenados son de TF Racing, es una empresa de carenados muy buena, de un amigo mío que se llama Quique, que el tío es un crack, hace unos carenados de fibra súper ligeros, súper buenos. Aquí está la caja con el resto de los mismos para hacer la transformación entera y aquí hay una caja llena de chuches que me consiguió la empresa de mi amigo, se lo pongo por aquí, tenemos un amigo que se llama José, que tiene una empresa que se llama Max 13, además también corre campeonatos y vende piezas de competición y bueno, pues aquí la verdad es que ya lo hemos estado trasteando un poco, pero os voy a enseñar algunas de las cosas a modo de spoiler, por ejemplo, una cosa muy bonita, un detalle muy bonito, la que será su nueva bomba de freno a Cosato 19x18, uso exclusivo de competición, muy buena relación calidad-precio y aquí tenemos otro sinfín de cosas que en su instalación, en la puesta a punto de la moto, en hacerle de nuevo las horquillas y en todo el trabajo de esa transformación de una moto que va a pasar de calle a circuito, será donde nos vamos a entretener en los próximos vídeos, una vez que finalicemos la Vogue 900 DSX. ¿Qué más? Deciros que en estos días que he estado en silencio por culpa de, ya os digo, una faringitis que me ha tenido un poquito liado con la garganta y también la historia de la albóndiga, que ya os la contaré, que esto solamente es un encendiendo las pastillas, pues he estado viendo que pese a que el canal estaba en silencio, habéis estado ahí creciendo suscriptores, escribiendo comentarios, en el grupo que tenemos de Telegram interactuando muchísimo, así que como siempre, pues quiero daros las gracias a todos los cavernícolas, quiero también haceros otro spoiler que se me viene a la mente ahora, nos ha escrito Rubén de JR Endurance, ¿vale? El creador del Power Flow y gracias a los vídeos que hemos hecho de su producto con la Vogue 300 Rally, que son, si lo veis en el canal ahora en la lista de vídeos, consultáis un poquito más abajo y lo vais a poder ver, son tres vídeos on board sobre la moto, Agustín y yo, con una de casa y la mía con el Power Flow y además también con material de Dani, que desde Blanes también prueba su Power Flow y además hay un cuarto vídeo, que es el vídeo de la instalación del mismo. Los vídeos les ha gustado mucho tanto a él como a Juanjo, que son los fundadores de la empresa y nos van a mandar un regalo que ya os lo contaré, porque será un regalo del que nos aprovecharemos todos. Porque del material que nos va a regalar Rubén y Juanjo, para agradecernos el trabajo que hemos hecho para su producto, yo tengo la intención, por supuesto, de regalaros a los cavernícolas que tengáis una Vogue 300 Rally o a ver cómo lo hacemos, a ver si hacemos un sorteito, a ver qué hacemos, pero será un material que estará a disposición de vosotros para que ustedes lo disfrutéis completamente gratis. No así, sin embargo, que yo tuve que pagar el mío. Pero bueno, me alegro mucho. Otra cosita más, las camisetas. Las camisetas se están demorando, porque estoy intentando conseguir camisetas de muy buena calidad y alto gramaje de algodón a buen precio. Entonces, me está costando un poquito, cuatro tallas un poquito más especiales que me faltan. En cuanto que estén todas, ya se igrafían con el resto de camisetas y ya me pongo en contacto con vosotros para el tema del envío y demás. Señores, aquí estoy, que acaban de venir unos pocos de cavernícolas a verme y mirad, os voy a enseñar este Juanjo, que ya lo conocéis, y mirad con lo que ha venido de estreno, señores. Buah, la moto de Juanjo, os la va a enseñar él, una Vogue 525 DSX, la Black Knight. Es preciosa, tío, es muy bonita. Voy a alejar un poquito la cámara, que lo veáis bien. Y fijaos qué moto trae Juanjo para... Ya os digo, viene estrenándola y nos la quiere enseñar. Fijaos los kilómetros, tiene 82 kilómetros, tío. Qué bonita, qué bien terminada, con esos tres colores. Combina el satinado, con el brillo, con efecto carbono, con el dorado. Es muy bonita, muy bien terminada, con un montón de detalles. Juanjo, tío, enhorabuena. Gracias. No podía resistirme a enseñarla ahora que estamos todos aquí y, por supuesto, vamos a bautizarlas tomando todos juntos una cervecita. Qué cosa más bonita de moto. Es, yo creo, para mi gusto, es la Vogue, es mi Vogue preferida. Qué bien terminada, qué bonita. Enhorabuena, tío. Qué pasada de moto. Seguimos. Así que, pues nada más. Este encendiendo las pastillas es cortito, es para deciros que, pese al silencio, que todo va bien, que ahora os voy a dejar con un vídeo de la cueva de Albóndiga, muy pequeñito. Os lo voy a presentar en un par de fotos. Que lo próximo será esto, que nos queda un último vídeo de la Vogue dándole un buen uso, como se le tiene que dar a una moto de trail. Y, además, nos queda también ese directo donde, estar pendiente, interactuaremos todos, ¿vale? Para daros nuestra información sincera, como siempre. Lo que nos gusta, lo que no, si se compraría, si no se compraría. En fin, qué nos gusta de la Vogue, qué no nos gusta. Y, por supuesto, también, interactuando con vosotros, para que nos preguntéis las dudas y las inquietudes que tengáis de la misma. Así que, nada más. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Y esta, señores, es la cueva de Albóndiga. Un gato pequeño que ahora os presento. Hola. ¿Dónde va, Albóndigoso? Para un peluche, tío. Venga, este es Albóndiga. Me lo voy a llevar al garaje y os lo voy a enseñar. Os lo voy a presentar. Venga, Albóndiga. Vente conmigo a la cueva. Vente. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere mi gato? Hola. Uy, se fue. Se ha metido en el tubito. Vámonos al garaje con él. Vente con él. Vente con él. Gracias.